Hola, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Amelie Blanco, soy ejecutiva de negocios para Latinoamérica en Red de Gasto. Básicamente, soy la persona encargada de todas las empresas que están interesadas en nuestra plataforma. La idea es conocer con más precisión si es lo que están buscando mejorar en materia de rendiciones de gasto. Y en esa medida, podemos contarles cómo podemos mejorar las plataformas que necesitan realmente a sus necesidades. El día de hoy, vamos a revisar lo que es la manipulación inicial de red de gasto. La idea es poder mostrarles a ustedes o capacitarles en relación a los primeros ajustes que van a tener que hacer en la plataforma para que funcionen de manera manera y para que puedan sacar el año que es posible este mes de prueba. La duración estimada es que pueden hacer de 30 minutos. Y los invito desde abril a que puedan realizar todas sus consultas a través del chat. Si en algún momento pueden ir dejándonos sus consultas. Y al terminar la transmisión, vamos a ir respondiendo a cada una de ellas. Si no nos lo quieren, podemos respondernos de forma particular al correo electrónico. Pueden dejar igualmente los datos y ahí dejamos las diputas. Comencemos por revisar qué es el rinde de gasto. Rinde Gastos, un software multiplataforma que está diseñado para digitalizar y optimizar por completo el proceso de las remisiones de gastos de tu empresa. Se han cargado fondos con rendimiento, tarjetas de crédito, o sea, actualmente tenemos clientes en varios países de América, como Argentina, Perú, Uruguay, México, Chile. Y hemos logrado resolver todos sus proyectos con las remisiones de gastos con un proceso de implementación que además es súper fácil y rápido, por lo que ha resultado muy difícil. ¿Por qué el rinde de gastos ciertamente es la mejor manera que puede estar para resolver un tema de rendiciones de gastos? En primer lugar, tenemos que las rendiciones con rinde de gastos son totalmente diferentes. Eso que quiere decir que el rinde de gastos va a poder crear sus gastos desde la aplicación móvil, desde una tableta o desde la computadora, en el lugar en el que se encuentre. La idea es que pueda hacerla 100% online y que pueda acceder a la aplicación cada vez que así lo hiciera. Y solo entonces tener que juntar todo el grupo para llenar un exceso y poder rendir lo que corresponde a eso. En segundo lugar, el rinde de gastos tiene acceso a un proceso de revisión online. Los aprobadores, a su vez, van a poder igualmente acceder desde la computadora o una tableta o el celular para revisar lo que se envía. En esa medida van a poder rechazar los gastos de forma digital, lo que se traduce en un proceso de revisión que es mucho más rápido y mucho más expedito para tu empresa. Tenemos la herramienta de datos con la cual vas a poder gestionar la asignación de recursos a cada uno de los empleados de tu empresa. Es decir, vas a poder ver con mayor claridad y transparencia el dinero que estás otorgando, en qué se está gastando, para poder llevar una trazabilidad completa de estos fondos para determinar además si se está gastando de forma correcta, en qué medida y en qué categorías están gastando este dinero. Y vas a poder controlar además que tus rendidores no se excedan de los montos que les otorgan, que la plataforma les envíe alertas para que no tengan rendiciones desfasadas, entre otros beneficios que te aporten esta herramienta. La plataforma de rendimiento además es totalmente flexible. Eso quiere decir que vamos a poder configurarla plenamente de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Es decir, podemos configurar los rendidores, cómo son los flujos de aprobación en tu empresa, cuáles son las categorías que usualmente utilizas, los centros de costo, proyectos, clientes. En fin, todo es configurado en Rendegasto. Y finalmente, acceso a lo que es reportería y exportación. Esto está pensado principalmente para el área contable, administrativo y tesorería. La idea es que siempre pueda tener a mano la posibilidad de obtener reporte acerca de cuánto está gastando por categoría, centro de costo, empleado, y además pueda descargar toda esta información a un Excel personalizado que le va a hacer más fácil el proceso de contabilización. Como ves, desde los servidores, aprobadores, hasta el área contable. Todos se encuentran con el producto de Rendegasto para hacerlo más fácil. ¿Qué vamos a revisar puntualmente? Vamos a ver cuáles son los distintos perfiles a los que puedes acceder en Rendegasto. Vamos a ver un repaso, digamos, o un paseo sobre el ESEO, qué es lo que BKU usa cuando ingresa a la plataforma. Revisaremos, además, cuáles son los procesos de invitación que tienes para crear usuarios y las políticas de gasto. Veremos qué es en sí una política de gasto dentro de la plataforma y los distintos componentes que tienes. Es decir, los de aprobación, configurar las categorías para personalizarlas y los campos adicionales que puedes agregar para adecuarlo a tu empresa. Comencemos por revisar cuáles son los roles de rendimiento. Tenemos en primer lugar el rendidor. El rendidor es la persona que va a poder acceder a la plataforma para crear sus gastos, adjuntar estos informes a un informe y enviarlo para su aprobación. Tenemos al aprobador, que es la persona que va a recibir estos informes de gasto para su revisión. Va a poder aprobar esos gastos, estos informes que tengan para hacer el proceso de revisión más rápido. Y tenemos finalmente el administrador, que es la persona que tiene acceso a la confusión de las cuentas. Esta persona va a poder hacer modificaciones, como por ejemplo, agregar usuarios, desvincularlos, cambiar los flujos de aprobación, personalizar las categorías, asignar fondos. En general, va a tener la posibilidad de modificar el dar o el dar o cualquier tipo de aplicación de la plataforma en general. Vamos a ver cómo un usuario accede a la plataforma desde la versión de computadora, que es la que les voy a mostrar en este momento. Lo primero que tiene que hacer es ir a www.rindegastos.com. En nuestra página web va a hacer clic en la parte superior derecha, en iniciar sesión. Y la plataforma les va a solicitar que ingresen el correo electrónico con el que se han registrado. Y la contraseña. Hacemos clic en iniciar sesión. Y esta es la visual que tenemos. Entonces, repasemos un poco cuáles son los distintos elementos a los que vamos a tener acceso y para qué sirven cada uno de ellos. En la parte superior izquierda, tenemos los distintos roles que tiene asignado un usuario, que son los que acabamos de revisar anteriormente. Rol de rendidor, aprobador o administrador. Un usuario puede tener uno o varios de estos roles. Si nos vamos al perfil de rendidor, tenemos el menú con las opciones a las que va a poder acceder esta persona. En este caso y en primer lugar, tenemos una gráfica con los gastos que ha ido creando en la plataforma. Y esto es netamente a nivel informativo para que vea la proporción en categorías de lo que ha gastado. Tenemos informe de gasto, que le va a mostrar lo que es el histórico de los informes que esta persona ha enviado para revisión. Y va a poder ver dentro de este listado de informes el estatus en el que este se encuentra. Por ejemplo, informe de gastos en revisión, o si es que el informe ya fue revisado, va a poder ver este checklist verde que le indica que el informe de gastos está cerrado. La idea de esto es que el rendidor pueda hacer seguimiento a cada uno de sus informes sin tener que contactar frecuentemente a contabilidad o administración para ver qué está pasando con el mismo. Tenemos la pestaña de gastos que te muestra los gastos que vas creando en la plataforma. Dentro de este histórico también de los gastos, vamos a poder filtrar el estado en el que se encuentran los gastos. Es decir, podemos ver si están en borrador, es decir, que está disponible para juntarse dentro de un informe, si es que está ya dentro de un informe para revisión, o si es que fueron aceptados o rechazados. Tenemos la galería, que la galería me permite crear gastos a partir de la computadora. Es decir, en ella yo registro todas las imágenes que luego puedo convertir en gastos. Si es que quisiera utilizar esta opción y no el aplicativo móvil. Y tengo finalmente la opción de fondos que me muestra los fondos que me ha asignado mi empresa y el estatus en el que se encuentra. Si es que están abiertos, es decir, que puedo rendirlos, si es que están bloqueados o si estuviesen cerrados. Además, puedo hacer clic en cada uno de ellos para ver el saldo disponible y así llevar un mejor control de la forma en la que estoy utilizando mis fondos. Si nos vamos al rol de aprobador, tenemos acceso a la bandeja de revisión que me muestra todos los informes que van llegando para que yo los procese, es decir, para que yo los revise. Entonces, tengo el listado de informes que me has enviado y lo único que tengo que hacer es ingresar a cada uno de ellos para hacer la revisión que corresponde. Y esta es la visual que tiene el aprobador. Desde la bandeja de revisión, siempre voy a tener acceso, si se fijan en la parte superior, a los informes que están por revisar y aquellos que ya están revisados en el caso en el que quiera hacer alguna revisión de un informe anterior. Tenemos el rol de administrador que nos muestra muchas más opciones porque, como les comenté, es la persona que tiene acceso a modificar o a configurar cualquier aspecto de la plataforma. En ese sentido, tiene acceso a lo que es usuarios para agregar, desvincular o cambiar los permisos que pueda tener una persona. Es decir, va a poder establecer desde aquí si es que un usuario va a ser rendidor, aprobador o administrador, las políticas de gastos para establecer el esquema que va a manejar la empresa, los fondos, la reportería y la exportación. Entre otras, pues alcances que tiene la plataforma para configurar y para adecuarla lo más posible a lo que es la dinámica de rendiciones en tu empresa. Tenemos en la parte superior una barra de búsqueda que nos ayuda a navegar por la plataforma para ubicar cualquier gasto o cualquier rendición. Esta barra, dependiendo del rol en el que me encuentre, me va a dar acceso a cierta información. Si es que estoy desde el perfil de admin, voy a poder buscar por usuario o por políticas. Si es que estoy desde el rol aprobador, entonces me va a permitir buscar exclusivamente por informe porque es la única información a la que tiene acceso este perfil. Y si es que estoy desde el rol de rendidor, entonces voy a poder buscar por gastos y por informe. En la parte superior derecha, finalmente, tenemos el nombre de la empresa a la que estamos asociados. Y si hacemos clic sobre ella, tenemos el correo electrónico con el que fuimos registrados en la plataforma. Este es entonces el interfaz que tiene cualquier usuario cuando ingresa a Rinde Gastos de la versión para PC. Vamos a verla desde lo que es la versión móvil o la A. Esta es la visual desde el aplicativo móvil. Si se fijan, tenemos las mismas opciones que acabamos de repasar. Obviamente, más resumida, la idea desde la aplicación es que puedas ir al menú y dentro de este vas a tener acceso a tus distintos roles que pueden ser rendidor, aprobador, administrador. Y si haces clic en cada uno de ellos, se van a desplegar las opciones que revisamos. Por ejemplo, en rendidor, si hago clic, voy a ver los gastos, los informes de gastos. Y si hago clic en más, me va a mostrar la galería y los fondos. En aprobador, me mostrará la bandeja de revisión. Y en administrador, me permitirá configurar los usuarios, las políticas de gastos. Además, tienes la opción configuración desde la cual vas a poder ver el correo con el que estás registrado y configurar algunas cuestiones técnicas de la plataforma como guardar las imágenes o el plugin para el lector de gastos. Adicional a eso, tenemos el botón de ayuda desde el cual vas a poder comunicarte con nosotros si así lo necesitas para soporte, bien dejándonos un ticket, llamándonos por teléfono o a través de WhatsApp. Siempre están disponibles todos nuestros canales para que puedas hacer todas las preguntas que requieras. Ya que sabemos cuáles son los roles, cómo se ve Rindegastos cuando ingreso en él, entonces vamos a comenzar a configurar lo que es la cuenta de Rindegastos para partir con este mes de prueba de forma exitosa. Lo primero que vamos a revisar es la creación de usuarios. Entonces, vamos a volver a la plataforma. La creación de usuarios debe hacerse desde el perfil de administrador. Para ello, nos vamos a admin y hacemos clic en usuarios. En Rindegastos tienes dos opciones para crear tus usuarios. Una es de forma manual, es decir, tú como administrador puedes agregar a todos los miembros de tu equipo que quieres que hagan el mes de pruebas contigo o que utilicen la plataforma contigo. Para hacer esto, nos vamos a la parte superior derecha en crear usuario. Ingresamos el correo electrónico de la persona que queremos agregar. En este caso, ingresemos a Guillermo arroba Rindegastos.com Hacemos clic en validar. La plataforma nos solicita el nombre y apellido de la persona que estamos agregando. Guillermo Robles. Por defecto, todos los usuarios que creamos en la plataforma tienen el perfil de rendidor. Así que hacemos clic en agregar usuario y listo. Vemos que Guillermo ha sido creado en la plataforma. En este instante, Rindegastos le acaba de enviar un correo automático a Guillermo que es un correo de bienvenida que contiene sus datos de acceso. Es decir, el correo electrónico que va a ser su usuario y una contraseña provisoria con la que va a poder ingresar por primera vez a la plataforma y que luego va a poder cambiar por una de sus preferencias. La segunda forma de agregar usuarios en Rindegastos es a través de la invitación. Para ello, igualmente, desde el perfil de admin y en usuarios, nos vamos en la parte superior derecha a invitar. Rindegastos nos proporciona un enlace y lo único que tenemos que hacer es copiarlo y podemos pegarlo en una conversación de WhatsApp, en un correo electrónico o compartirlo por un mensaje de texto. La idea es que puedas enviárselo a la persona que quieres que se registre en Rindegastos. Esta persona, al hacer clic en el enlace con un par de pasos, va a quedar automáticamente vinculado a tu cuenta. Es súper importante que puedas agregar al resto de tu equipo. Esta es quizás la recomendación principal que nosotros damos para tener un exitoso mes de prueba. El tener más personas dentro de la plataforma hace que puedas ver con mayor claridad todas las herramientas, que puedas probar la agilidad que tiene la plataforma para revisar los informes, que puedas probar lo que es la asignación de fondos, cómo se cruzan con los informes, cómo puedes ver la dinámica de revisión de estos informes y además te permite al término del trial poder tener un feedback más efectivo de estas otras personas en relación a si efectivamente la plataforma es fácil de usar, si les agrega valor, si les parece rápida. Entonces, nuestra principal invitación es a que puedas sumar al resto de tu equipo y que juntos puedan probar todas las herramientas que les ofrece RindeGastos y ver si efectivamente se adapta a sus necesidades. Ya que tenemos los usuarios registrados, el próximo paso es configurar la plataforma de acuerdo a nuestra dinámica de rendiciones. Para ello, tenemos que hacerlo a través de las políticas de gastos. Entonces, vamos a ver primero y con detalle qué es una política de gastos antes de configurar. Una política de gastos para RindeGastos es el esquema bajo el cual se van a regir todas las rendiciones. Es decir, son el set de reglas que tú vas a proporcionarles a la plataforma para que rindan todos los miembros de tu equipo. Entonces, con la política vas a poder configurar cuáles son las categorías personalizadas que van a poder rendir, cuáles son los campos adicionales que tú quieres que esta persona llene, como por ejemplo los centros de costo, tipo de documento, forma de pago, entre otros. Y además, lo más importante que tienes que saber es que la política de gastos se encuentra delimitada por el flujo de revisión que tú tengas en la empresa. Por ejemplo, veámoslo de manera más gráfica. Tenemos en primera instancia dos rendidores que tienen un flujo de revisión simple, es decir, una sola persona les revisa los informes, pero tenemos otro grupo de rendidores cuyo flujo de revisión es más largo, es decir, dos personas son las que revisan. Si tenemos flujos de revisión distintos, necesariamente tenemos que crear políticas de gastos distintos. Llevémosle un ejemplo, si en tu empresa tienes, por ejemplo, un área comercial, un área de servicio técnico, un área administrativa, entonces, probablemente cada una de estas áreas la revise personal distinto. En esa medida vas a tener que crear una política de gastos para cada una de las áreas y configurar a cada una de estas áreas cuál es el flujo de revisión que les corresponde. Habiendo dicho esto, vamos a configurar la política. Volvemos a la plataforma y nos vamos desde el perfil de admin que es el que tiene la facultad para hacer estos cambios. Desde el perfil de admin hacemos clic en política de gastos. Por defecto, cuando registras tu mes de prueba te viene la política general, ¿ok? Así que hacemos clic en esa política y lo primero que vamos a hacer es personalizar las categorías. Así que nos vamos en la parte superior a configuración, hacemos clic en categorías y vemos que por defecto la plataforma trae una serie de categorías que son las más utilizadas. Combustible, estacionamiento, fletes, peaje, entre otras. La categoría a lo que hace referencia es la razón por la cual se incurrió en un gasto, ¿ok? Si estas categorías se acomodan a lo que utilizas en tu empresa, simplemente las mantienes igual, pero si es que quieres personalizarla es muy fácil hacerlo. Si quieres eliminar alguna, solo tienes que hacer clic en la papelera y confirmar. Automáticamente la plataforma elimina la categoría. Si es que quieres editar alguna, ¿ok? Entonces, haces clic en el botón de editar que está junto a cada uno de ellos y puedes cambiarle el nombre, por ejemplo. Haces clic en guardar y se guarda. Si es que quieres agregar una nueva categoría, entonces nos vamos en la parte superior derecha a opciones, nueva categoría y podemos crear una nueva categoría que se llame, por ejemplo, gastos notariales. Es importante que a esta categoría incluso puedes sumarle la cuenta contable. Para ello, haces clic en opciones avanzadas y en cuenta contable puedes registrar la que corresponda si es que aplica en tu empresa o si quieres hacer la configuración más robusta. Haces clic en guardar categoría y vemos que se agregó gastos notariales con su correspondiente cuenta contable. Ya que tengamos personalizadas las categorías, el próximo paso es configurar los campos de gasto. Para ello, nos vamos en la parte superior y hacemos clic en campos gastos. Los campos gastos hacen referencia a la información que yo quiero que mi rendidor me proporcione de cada uno de los gastos. Por defecto, la plataforma trae ciertos campos que no puedo ni editar ni eliminar. Estos campos digamos que son la información más básica que se necesita obtener de algún gasto como son el proveedor, es decir, el comercio en el que se incurrió en el gasto, la fecha de ese gasto, el total, la moneda y la categoría. Estos campos no los puedo eliminar ni los puedo editar. Lo que sí puedo hacer es adicionar nuevos campos. ¿Como cuáles? Como el área, el centro de costo, la gerencia, el proyecto, saber el número de documento, la forma de pago o el tipo de documento. Cada uno de estos es muy fácil de crear. ¿Cómo lo hago? Me voy en la parte inferior a nuevo campo y por ejemplo creemos nuevamente la forma de pago para ver cómo se hace. Colocamos el nombre del campo que quiero crear y la plataforma me va a preguntar cómo quiero que la persona que va a rendir rellene este campo y tiene varias opciones. Si lo dejo como texto, la persona va a tener que digitar la información de este campo. Puedo hacerlo desplegable, es decir, puedo indicarle a la plataforma cuáles son las opciones que esta persona va a seleccionar. Puede ser como un campo de fecha si es necesario o numérico entre otras opciones. La que nosotros recomendamos es desplegable. ¿Por qué? Porque la idea es hacer que el rendidor pueda tener un gasto de forma rápida y sencilla. Así que si les proporcionamos la información, la persona solo va a tener que de una lista desplegable seleccionar lo que corresponda. Así que seleccionamos desplegable, nos muestra el valor y aquí vamos a ingresar cada una de las opciones que va a ver esta persona. Si estamos creando el campo forma de pago, entonces podemos poner acá efectivo, agregar otra opción que sea tarjeta de crédito y otra que sea cheque. Así sucesivamente con cada una de las opciones que yo quiero proporcionar. Una vez que estén listas, hago clic en crear campo. Y el campo queda configurado para ser utilizado. Ya que hayamos configurado todo lo que son los campos adicionales que quiero que el rendidor rellene, entonces me voy en la parte superior a rendidores. En este punto voy a escoger quiénes son las personas que van a rendir a través de esta política. ¿Ok? Es decir, que van a tener acceso a estas características que hemos configurado. Puedo entonces hacer clic en la parte inferior en agregar rendidores y puedo seleccionar a Guillermo Robles que es la persona que recién creé en la plataforma. Lo selecciono, hago clic en aceptar y Guillermo ya se encuentra agregado a esta política. Esta acción la puedo repetir tantas veces como rendidores quiero agregar. ¿Ok? Ya que tenga los rendidores completos lo último que voy a hacer para dejar lista mi plataforma es configurar el flujo de revisión. Es decir, voy a establecer quiénes son las personas que van a revisar los informes que se envían a través de esta política. Para ello tengo en la parte izquierda el listado de las personas que tienen rol de aprobador. ¿Ok? Es decir, que pueden revisar informes de gasto. Y a la derecha tengo el flujo de revisión como tal. Entonces, vamos a configurarlo. En este caso yo tengo configurada a Andrés Canillas como primera aprobadora y a Natalia Ortiz como aprobadora final. ¿Eso qué quiere decir? Los informes que se envíen le van a llegar en primera instancia a Andrea. Andrea va a aprobar o rechazar los gastos y se lo va a remitir a Natalia para que verifique esta aprobación y finalmente cierre el informe. Si es que yo quisiera cambiar este flujo es súper fácil poder hacerlo. Lo único que tengo que hacer es tomar cada uno de los usuarios y desplazarlos a la lista de la izquierda y a partir de allí volver a configurar el flujo como lo necesite. Entonces, quiero que la única aprobadora en este caso sea Damelis. Así que la agrego al flujo de revisión y hago clic en guardar cambio. De este modo todos los informes llegarán a Damelis para que pueda revisarlos y cerrarlos. ya con esto se encuentra configurada la plataforma. Ya que tenemos entonces mayor claridad de cuáles son los roles como creo e invito a mis usuarios a probar conmigo el rin de gastos y cómo configuro la plataforma para que se adecue ciertamente al proceso de rendiciones que yo llevo en mi empresa lo único que resta es que comiences a probar. Que comiences a crear gastos a crear y enviar informes de gastos y a revisarlos. Que puedas asignar fondos ver cómo se manejan ver el control que puedas llevar de estos fondos y en general ir revisando cada una de las opciones que te brinda la plataforma y que vas a poder personalizar para hacer de esta experiencia pues algo que sea mucho más fácil que puedas la idea es que puedas dejar a un lado el Excel que puedas digitalizar todo tu proceso ¿ok? Y que en esa medida el tema de las rendiciones de gastos no sea un problema dentro de tu empresa. En pantalla tienes lo que son pues mis números de contacto tienes mi correo damelis arroba rindegastos.com mi teléfono el whatsapp también te invito a revisar lo que es nuestro canal de youtube en donde siempre tenemos pues información de interés cualquier duda cualquier consulta o si quieres que te ayudemos a dejar configurada la plataforma puedes escribirme o contactarme y con todo gusto pues podemos revisar con detalle cómo es el proceso en tu empresa y personalizar la plataforma para ti ¿ok? vamos a revisar entonces las dudas que nos han hecho llegar a través del chat durante este rato mientras los dejo pues con lo que son los accesos a nuestras redes sociales en facebook linkedin youtube instagram los invito también a revisar nuestro blog donde siempre estamos publicando información de interés y donde además vamos colocando todas las actualizaciones que le hacemos a la plataforma veamos qué dudas tenemos por acá nos consultan si hay límites en lo que es la cantidad de usuarios que puedo agregar a la plataforma no hay ningún tipo de límites ¿ok? la idea es que puedas probar con la mayor cantidad de usuarios ¿ok? ojalá con todas las personas que forman parte de tu empresa es la forma más efectiva de sacarle provecho este mes de prueba y de que todos juntos puedan ver la utilidad de la plataforma nos preguntan si hay algún tipo de característica especial para utilizar rinde gastos en el celular no hay ningún tipo digamos de limitante o de características puntuales lo único que necesitas es un celular inteligente digamos estándar que sea capaz de descargar la aplicación la descarga de la aplicación además es gratuita así que no tienes que preocuparte por eso tampoco tiene que tener una gran capacidad de memoria o ser un celular de alta gama ya que toda la información de rinde gastos va directamente a la nube nada se guarda en tu celular así que no te tienes que preocupar por esa razón nos preguntan igualmente si necesariamente tienes que tener acceso a internet para usar la plataforma a ver la plataforma cuenta con una herramienta que se llama modo offline lo que te permite crear tus gastos sin importar que no tengas acceso a internet es decir si es que no tienes wifi o no tienes acceso a datos igual vas a poder crear gastos desde el aplicativo móvil y cuando tengas conexión vas a poder sincronizar desde la plataforma a nivel de pc necesariamente tienes que tener internet para acceder a ella veamos que más nos preguntan si es posible descargar los informes una vez que hayan sido creados y aprobados sí efectivamente desde rinde gasto una vez que envíes tu informe siempre vas a tener la información disponible en primer lugar y vas a tener además la posibilidad de poder descargarla tanto en pdf como excel así que si en tu empresa te exigen que envíes el físico de los comprobantes o que envíes la carátula de este informe digital vas a poder siempre descargarlo imprimirlo y tenerlo a mano pues para compartirlo con cualquier área en la empresa que necesite acceder a la información no tenemos más consultas así que solo me resta pues agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y pues invitarlos que estén atentos a nuestras redes donde iremos comunicando el resto de los webinars que vamos a ir transmitiendo más especializados en cada uno de los roles y las distintas funciones que tiene la plataforma muchas gracias gracias